A baja del aceite, el aceite de la unción A baja del aceite, dile conmigo Y a baja del aceite, el aceite de la unción Y a baja del aceite, el aceite de la unción Que llena toda mi vida, que llena toda mi casa Que llena toda mi vida Que llena toda mi vida, que llena toda mi casa Que llena toda mi vida Y a vaca del aceite, el aceite de la opción A vaca del aceite Y a vaca del aceite, el aceite de la opción A vaca del aceite Y llena toda mi vida, y llena toda mi casa Y llena toda mi vida Y llena toda mi vida, y llena toda mi casa Y llena toda mi vida Espíritu Santo toca, toca toda mi vida El Espíritu Santo que da, el Espíritu Santo toca, toca toda mi vida El Espíritu Santo que da, llena toda mi vida Adórale, 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 que él vive Levanta tu mano al cielo en esta noche y adórale, adórale, que él vive Y gozate, gozate Y di que los cristianos no se gozan Así es que gozaste en esta noche Que estos son los paris de los pentecostales Y abaca del aceite, el aceite de la acción Abaca del aceite Y abaca del aceite, el aceite de la acción Abaca del aceite Y llena toda mi vida, y llena toda mi casa Y llena toda mi vida Y llena toda mi vida, y llena toda mi casa Y llena toda mi vida Espíritu Santo llena, llena toda mi vida Espíritu Santo toca Espíritu Santo llena, llena toda mi vida Espíritu Santo toca Dilo, dilo Espíritu Santo llena, llena toda mi vida Espíritu Santo toca Espíritu Santo llena Espíritu Santo toca Te toca, te llena que te toca 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 Te toca, te toca, te toca Te toca, te toca, te toca Te toca, te toca, te toca Dilo, dilo Ahí te toca, te toca Te toca, te toca, te toca Ahí te toca Ahí te llena Que te llena Que te llena Que te llena Que te toca Que te toca, que te toca, que te toca Ay que te llena, ay que te llena ¡A la libertad, a la libertad del Espíritu de Dios en esta noche! ¡A la libertad, a la libertad, a la libertad, a la libertad! ¡A la libertad, a la libertad, a la libertad, a la libertad del Espíritu de Dios en esta noche! ¡A la libertad, a la libertad, a la libertad! ¡A la libertad, a la libertad! ¡Ay que te toca! ¡Ay que te toca! ¡Ay que te llena! 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 ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Ay que te llena! 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 ¡Y a su nombre! ¡Suscríbete!